Les doy la bienvenida a este cargo del cambio climático, voces desde el sur global hacia la COP27, este especial que realizamos junto a Flaxo Chile y El Mostrador. Soy Marco Gibson y en el episodio de hoy nos acompaña Carla Mena, Directora Nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica y es uno de los países que conforman PLACA, que es la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe. Bienvenida Carla. Muchas gracias por esta oportunidad desde PLACA y de la presidencia de PLACA, es un honor estar en este espacio este día. Sabemos que PLACA va a tener presencia en la COP27, pero para comenzar, ¿qué es PLACA? ¿Por qué es tan importante la articulación regional para la acción climática en agricultura y cómo es este trabajo con los países? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Como bien lo mencionábamos, PLACA es una plataforma de acción climática en agricultura de América Latina y el Caribe. Es un mecanismo regional en respuesta, que se creó en respuesta a la necesidad de los ministerios de agricultura, ganadería y pesca de nuestra región como una colaboración voluntaria para que tanto en temas de agricultura vinculados con cambio climático, podamos emprender diferentes acciones, proyectos y diferentes tareas orientadas a un desarrollo agropecuario productivo, apoyando a todo nuestro sector agropecuario que involucra desde las decisiones políticas hasta nuestros productores y productoras en campo, en poder adaptarse a esos efectos del cambio climático, ser resiliente y ser también un sistema de sector agropecuario que promulgue y que pueda también ser un aliado perfecto en el cumplimiento de nuestros compromisos de ser países que tienen una producción agropecuaria baja en emisiones de gases de efecto invernadero. Es una iniciativa nueva placa, nace en el 2019 en el marco de la conferencia de las partes de la convención de marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la COP25 y básicamente lo que buscamos es que este espacio regional sea un espacio donde técnicos, autoridades y también diferentes instancias del sector agropecuario de nuestros países podamos intercambiar conocimientos, tecnologías, buenas prácticas de colaboración a la agricultura, a una agricultura resiliente, a una agricultura que se adapte, que mitigue hasta donde podamos apoyar esa implementación de las políticas públicas y la gobernanza del sector agropecuario en cambio climático que es mucho de nuestros compromisos como sociedad y garantizar esa seguridad alimentaria a la humanidad y al planeta. Perfecto, sí, es un gusto haberlo, haber presenciado cuando comenzó placa ya por la COP de Madrid, pero ¿cuáles fueron esos desafíos o los mayores desafíos que tuvieron en esas visiones, esos contrapuntos entre los países? O sea, ¿cuáles fueron las áreas prioritarias de trabajo en nuestra región? Bueno, uno de los grandes desafíos que tuvimos como placa es iniciar en el 2019 y empezar un 2020 con pandemia, donde estábamos empezando a desarrollar un entendimiento entre los primeros países que fuimos parte de esta plataforma y poder desarrollar virtualmente, que ese fue uno de los grandes retos, todo lo que fue nuestro plan de trabajo y tomar la decisión de cuáles iban a ser esos temas preponderantes que iban a apoyar a nuestros ministerios de agricultura desde una óptica de virtualidad, donde sabemos lo que esto consistió en la organización y la planificación del trabajo en muchos de nuestros países. Eso fue uno de los principales retos. Logramos pasar estos dos años de pandemia y hemos fortalecido no solo un equipo de trabajo, sino que hemos venido también aunando esfuerzos con diferentes actores, socios claves de placa, y la participación de más número de países, ministerios de agricultura, especialmente representados en esta plataforma. De lo que fue el inicio en el 2019 a hoy, 2022, puedo decirles que placa ha venido respondiendo a esas necesidades en función de temas comunes, porque somos una región muy diversa, muy variada, pero hemos podido avanzar en temas concretos de ese desarrollo de capacidades, de tener seminario, de tener concursos, proyectos regionales que estamos buscando desarrollar en la mano, de la mano, con las necesidades de los ministerios de agricultura. Eso es clave indicarlo porque consideramos que esto es una colaboración de países clave para que desde el alto nivel hasta el desarrollo productivo que ejercen nuestros técnicos para poder implementar todo este trabajo que hacemos desde placa, se pueda realizar de una manera ordenada y dando respuesta a esas prioridades en tecnología, en conocimientos e información. No fue fácil en pandemia, no fue fácil venir y estar invitando a nuestros ministerios de agricultura a unirse a esta plataforma como apoyo, como apoyo a los compromisos que tenemos, que tienen nuestros países políticamente ante los organismos internacionales. Exacto. Pero ahora, considerando de que van a estar presente en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP 27 de Jamel Sheik en Egipto, ¿cuáles son las expectativas de placa de la plataforma latinoamericana sobre la COP 27? ¿Qué expectativas tienen hasta hoy? Muy bien. Bueno, para nosotros, la COP son espacios estratégicos y vinculantes al trabajo precisamente que he mencionado, que venimos realizando, donde la COP ofrece un escenario enriquecedor desde alto nivel, donde son nuestros ministerios de agricultura y, ¿por qué no?, también nuestros ministerios de ambiente, que puedan ver a placa como ese aliado estratégico para poder seguir avanzando en todos estos temas que he mencionado de tecnología, de buenas prácticas, de apoyar la implementación de política pública en cambio climático y que sea placa ese articulador para favorecer la necesidad de nuestros ministerios en estos compromisos que tenemos ante, por ejemplo, este tipo de convenciones como la que vamos a ser testigos el próximo mes en Egipto. Placa viene a ser aliado a nuestros ministerios de agricultura, a nuestros sectores, para que podamos ser, podamos aunar mayor la cantidad de esfuerzos y que sea placa un mecanismo que se visibilice, ¿por qué no?, como referencia de lo que sucede en América Latina y el Caribe para otras regiones del mundo que también tienen grandes retos en la agricultura. Visibilizamos como un modelo de estas grandes experiencias que hemos tenido intercambiando conocimientos, tecnologías y poder capacitar también, no solo a técnicos, sino también brindar conocimiento a nuestros productores, siendo una referencia a nivel latinoamericano y del Caribe y posicionando y acercando a más países a esta gran plataforma. Sí, es un excelente trabajo que están haciendo, pero ¿cómo suman estos esfuerzos de gobiernos, otras organizaciones civiles, sociedad civil, privado? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en este tiempo? Excelente, lecciones aprendidas. Realmente el sector agropecuario tiene que articularse desde el sector público y sector privado y la academia. Clave y fundamental para nosotros en este desarrollo de capacidades poder acercarnos a esas instancias que quieran ser parte del apoyo, de apoyar a los ministerios de agricultura con estas iniciativas que cada día el cambio climático o la acción climática toma relevancia. Para nosotros como placa el poder tener asociados a organismos o al ente privado en apoyar a los ministerios de agricultura y ganadería y pesca de nuestra región es fundamental. La idea es que placa viene siendo ese mecanismo y lo viene demostrando con diferentes acciones y tareas que hemos venido ejerciendo para que sea placa el que se sienta apoyado no solo por los gobiernos, sino también por el ente privado y la academia en el intercambio de conocimientos, en la investigación y por qué no tener proyectos que puedan satisfacer y que puedan cumplir con esos compromisos países que solo definitivamente como ministerio de agricultura no lo vamos a lograr, sino hacemos un esfuerzo articulador entre ambos sectores y por supuesto la academia y la investigación es vinculante y bienvenida en placa para desarrollar todos estos grandes retos hacia hacia una agricultura sostenible, sustentable y adaptada al cambio climático. Ah, perfecto. Ahora no quería dejar un dato de resaltar que usted es la primera ministra de agricultura desde que se formó el ministerio en Costa Rica y es el punto focal de placa, pero bueno, quería resaltarlo antes de proseguir, pero considerando que el pequeño agricultor es clave para enfrentar el cambio climático, todo el sector es importante, pero el pequeño agricultor nosotros lo tomamos como clave. ¿Cuán importante es este pequeño productor para la mitigación y adaptación? ¿Por qué la COP 27 debería ser un foco en ello? Muy bien, muchas gracias por esa pregunta. En realidad yo ahorita trabajo para el Ministerio de Agricultura y Ganadería desde hace cinco años y hoy hace 15 días soy la primera directora nacional de extensión agropecuaria que ha sido un honor. Nuestro gobierno tiene ya seis meses de estar ejecutándose y ha tomado placa como una de las estrategias apropiadas y una de las estrategias vinculantes a todos los grandes retos del trabajo que tenemos con nuestros productores. Nuestros productoras y productoras en el trabajo que estamos ejerciendo como placa o en otras instancias vienen a responder a estas acciones que cuando hablamos de cambio climático o cuando hablamos de mitigación, adaptación y resiliencia realmente estamos hablando de nuestra producción. ¿Cómo poder hacer partícipes de que la producción que está en manos de campesinos, de personas productoras de áreas rurales realmente este mensaje cale? Cale llegue y se implemente que también es importante. Para nosotros es estratégico que en placa tenemos cuatro grupos de trabajo técnicos indispensables para poder llevar estos conocimientos a la práctica para que nuestros productores, nuestras autoridades y nuestras diferentes autoridades de los programas que están vinculados al Ministerio puedan tener insumos para poder desarrollarse. Tenemos grupo, en placa tenemos cuatro grupos que han venido trabajando desde su inicio con un plan de trabajo con acciones concretas. Un primer grupo es el de acción de mitigación y adaptación. Tenemos otro grupo de la parte investigación y desarrollo de tecnologías. Tenemos otro grupo muy importante en el tema de política pública, que la idea es vincular todas las acciones técnicas científicas con la política pública para que nuestros productores o nuestros sectores agropecuarios puedan sentir que los ministerios también podemos ofrecerles a ellos tecnologías, conocimientos o bien oportunidades para desarrollar o implementar proyectos o políticas apropiadas. ¿A qué? A la mitigación y a la adaptación de cambio climático. Cuando hablamos de mitigación y adaptación, estamos hablando de gases de efecto invernadero, que mucho al sector agropecuario se les señala como un sector de producción de estos gases. Estos gases son importantes para mantener el equilibrio del planeta, solo que la única diferencia es que están en una producción en exceso, donde uno de los sectores es agricultura y ganadería y en nuestros ministerios están comprometidos en poder no solo conocer de estas tecnologías y estas buenas prácticas, no solo para mitigar, sino adaptarnos y garantizar esa seguridad de la producción de los alimentos que tanto necesitamos en nuestra humanidad. Perfecto. Ahora, entiendo que tuvieron un concurso en estos días vinculado a acción climática e innovación de bajo costo. Nosotros participamos en eso de forma, les fuimos jurados desde Flaxo Chile, desde la diplomatura en cambio climático. ¿Nos podría contar un poco más de cómo fue todo este proceso y este concurso? Bueno, esto fue uno de los grandes hitos también de placa en este año, porque realmente empezamos a vincularnos en el desarrollo de un concurso donde pudiéramos precisamente conocer cuáles son esas prácticas o esas tecnologías que nuestros países o diferentes entes o personas han venido desarrollando precisamente en el marco de cómo poder ofrecer oportunidades o conocimientos a otros países en tecnologías para reducir gases de efecto invernadero. Realmente un concurso, participaron en el concurso más de 80 soluciones o propuestas de soluciones para la mitigación y adaptación del cambio climático y para ser la primera vez que placa viene a emprender este concurso de manera tan específica de soluciones para la agricultura, ha sido un éxito. Ha sido un éxito porque eso es precisamente lo que queremos, difundir esas tecnologías, esos conocimientos que andan ahí en los diferentes rincones de América Latina y el Caribe y que diferentes entes, instancias o bien ministerios de agricultura puedan tomar para poder desarrollarlo y poder llevarlo a territorios, a territorios donde están nuestros productores, nuestros campesinos, nuestros socios estratégicos, ¿por qué no? Tenemos comunidades, asociaciones, organizaciones que pueden difundir el conocimiento. Realmente concursos como estos son los que demuestran que de verdad la tarea se ha venido cumpliendo y precisamente eso es lo que busca placa, ser ese ente que pueda acercar a estas tecnologías, darlas a conocer y por supuesto quienes participan recibirán ese premio, ese incentivo que por supuesto buscamos como placa poder devolver también ese premio. Considerando que el pequeño agricultor es clave para enfrentar el cambio climático, ¿cuán importante es el pequeño productor para la mitigación y adaptación y por qué la COP 27 debería hacer poco en ello? Muchas gracias por la pregunta. Cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de acción climática y cuando hablamos de mitigación y adaptación, tenemos y debemos pensar en nuestros productores agropecuarios de la región Latinoamérica y el Caribe en definitivo. Cuando nosotros nos acercamos a la COP y nos acercamos a las diferentes acciones que emprendemos desde la política pública hasta la implementación de buenas prácticas en nuestro sector agropecuario, definitivo el protagonista número uno es el productor. Cuando nos acercamos como Ministerio de Agricultura o como organismos que trabajamos en el sector agropecuario, sabemos que pertenecemos a un sector que tiene el compromiso de mitigar y adaptarse a las diferentes acciones y cambios que suceden en la producción agroecológica o de conservación de suelos o cuando hablamos del agua, cuando hablamos de los diferentes gases de efecto invernadero, que es precisamente una de las grandes tareas de la mitigación y adaptación al cambio climático, definitivamente somos un sector agropecuario que ha sido señalado por la producción de gases de efecto invernadero, pero bueno, los gases de efecto invernadero son importantes en el equilibrio del planeta, en el equilibrio de la producción de alimentos y por supuesto somos uno de los grandes sectores que emite estos gases de efecto invernadero que están en exceso en el calentamiento de nuestro planeta, pero no obstante, somos un sector también que tiene la capacidad de poder capturar esos gases de efecto invernadero en todo el ciclo biológico que sucede, por ejemplo, en las fincas de nuestros productores. Cuando nos acercamos a una COP y vamos a negociar esa política pública, esas posiciones técnicas, en definitiva tenemos que pensar en cómo estamos produciendo nuestra tierra y cómo poder enseñarle a nuestros productores que lo que están ejerciendo y las prácticas que están implementando deben ser y seguirán siendo buenas prácticas agrícolas que puedan ayudar a mitigar esos gases de efecto invernadero sin poner en sacrificio el desempeño productivo de sus fincas, al contrario, sino que sigan preservándose en el tiempo bajo buenas prácticas que lleven a un desempeño productivo eficiente, que por supuesto puedan ser claves en la producción agropecuaria de sus índices de desempeño económico de sus países. La producción agrícola es clave. COP viene representando para nuestro sector agropecuario una oportunidad inclusive del desbloqueo de financiamiento climático, importante para implementar estas buenas prácticas. La COP se convierte en esas alianzas, esos esfuerzos regionales y locales para que nuestros productores y nuestros técnicos y extensionistas en los diferentes ministerios de agricultura puedan tener ese apoyo en la implementación de las diferentes prácticas y las diferentes tecnologías y desarrollar capacidades para poder transmitir a la producción agrícola las mejores tecnologías de sostenibilidad y el desarrollo que requiere nuestro sector agropecuario. Ahora la dejo despedirse con algunas palabras para la audiencia y televidencia. Muy bien, bueno, muchas gracias por este espacio. Realmente para nosotros la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe es un mecanismo no solo voluntario, sino un mecanismo estratégico para acercar a los técnicos, a los colaboradores, a los funcionarios, a los investigadores de nuestros ministerios de agricultura. Si usted que hoy nos escucha es miembro y trabaja en diferentes proyectos o instancias de los ministerios de agricultura de Latinoamérica, únanse a Plata. Plata es un mecanismo que, como bien les comentaba, queremos crecer y sabemos que usted, donde usted se encuentra, puede ofrecer y aportar ese granito de arena para poder ofrecerle a toda nuestra gran región latinoamericana tan diversa, tan llena de sistemas de producción alternativas, que estoy segura que por ahí hay muy buenas prácticas agrícolas que necesitamos identificar y necesitamos dar a conocer a nuestros productores, a nuestros técnicos en campo, a nuestra política pública, a nuestra investigación, a esas acciones que necesitamos hoy garantizar la producción de alimentos desde nuestra tierra a la mesa, que realmente podamos dar ese valor a la producción de nuestros alimentos garantizando esa seguridad alimentaria sin olvidar el protagonista principal de nuestros alimentos, que es la productora y el productor que se encuentra en cada una de las regiones de sus países. Vean a Plata como su aliado, su amigo y ese mecanismo para poder desarrollar capacidades, emprender proyectos y buscar que nuestra política pública sea armoniosa y fortalecida desde esta gran plataforma que nace a raíz de la necesidad de nuestros ministerios de agricultura para ustedes y para enriquecernos en una agricultura sostenible, en una agricultura resiliente al cambio climático. Muchas gracias Carla por acompañarnos, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos y hasta el próximo episodio de hazte cargo del cambio climático especial, voces desde el sur global hacia la COP 27 y nos pueden seguir por nuestros canales de YouTube y en Spotify. Muchas gracias.